Durante los días de las novenas de Aguinaldo, programadas en los diferentes sectores de la Estación de Policía Ocaña, hará acompañamiento para brindar seguridad ante la masiva asistencia de fieles que rodearán los pesebres comunales. Donde hay aglomeración de personas en diferentes horarios. Con esto el fin es de disminuir los delitos de impacto que nos están afectando el municipio, el hurto y el homicidio. Ante este tipo de eventos, las autoridades insisten en las medidas de autoprotección que deben asumir quienes asistan a las novenas programadas en los sectores populares del municipio. Las mismas personas que se encuentran en la zona céntrica del municipio, que se encuentran retirando su dinero de las primas, el dinero de los sueldos, oportunamente llamar la patrulla a personas sospechosas, no pedir ayuda de ninguna persona que se encuentre en el cajero, llamar inmediatamente a la policía si esta persona ya ha frecuentado varias ocasiones en el mismo cajero. La comunidad está invitada a las novenas de Guinaldo, que se celebran desde esta noche con la presencia permanente de la policía, la cual pide colaboración con el fin de que en conjunto se propenda por la seguridad durante los eventos.